Muchas gracias por acompañarnos hoy Alejandro y lo escuchamos Muchísimas gracias Julieta voy a intentar hacer lo posible por hacerlo en castellano lo que pasa es que muchas veces los términos técnicos igual se me escaparán en inglés alguien me preguntaba basado en el título la relación de este título con inteligencia artificial y espero que hacia el final de la charla eso quede más claro pero fundamentalmente lo que quería hacer es una presentación que hablando de temas que intrínsecamente son de inteligencia artificial dan un poquito más de concreción a qué es lo que hacemos en este ámbito porque a veces creo que últimamente le podemos llamar a inteligencia artificial prácticamente todo entonces es complejo ser más específico uno de los temas que a mí me atrae mucho hace un número de años es el tratar de buscar maneras de transformar los datos que tenemos cada día más en cualquier ámbito pero en particular también en el ámbito de la medicina transformarlos en información y en conocimiento a través de sucesivos niveles de estructuración, de organización de sumarización de esa información pero también lo que nos interesa es poder transformar ese conocimiento una vez validado a través de múltiples digamos fuentes en lo que llamamos sabiduría que es ese conocimiento validado sobre el cual es posible tomar decisiones nosotros es lo que tenemos abundancia de datos pero los médicos y los pacientes razonablemente lo que al final les interesa es poder tomar decisiones y bueno, en el contexto que nos explicaron en la charla previa también, ¿verdad? y hay dos maneras podríamos decir de hacer inteligencia artificial teniendo en cuenta esta pirámide y una es lo que llamamos inteligencia artificial de tipo fenomenológico en donde no tenemos gran conocimiento de los mecanismos pero sí que tenemos muchísima abundancia de datos y esto es lo que llamamos también técnicas bottom-up y por otra parte tenemos situaciones en las cuales tenemos conocimiento a priori de los mecanismos ya sea de la patología de la física de la biología y esto los tratamos de instanciar en un paciente concreto es interesante que en la charla previa nos hablaban de que bueno que un paciente nuevo en cierta manera es único y eso es verdad pero a veces es verdad que hay cierto conocimiento genérico que podemos intentar adaptar a las circunstancias de ese individuo esa sería la segunda técnica que es top-down o inteligencia artificial mecánica ¿sí? disculpe la instrucción le quería avisar que no está compartiendo pantalla eso está muy bien muchas gracias por ahora sí que se debería ver ¿verdad? perfecto muchas gracias vale pues por volver un poquito a lo que estaba explicando antes esta pirámide ¿verdad? y aquí vemos pues cómo se transforma de datos, información, conocimiento sabiduría y decisiones y mientras no lleguemos al nivel de conocimiento validado lo que llamamos sabiduría en cierta manera lo único que estamos haciendo es resumiendo el pasado ¿no? mientras que en la medida que tenemos mecanismos de generar guías en el caso médico por ejemplo datos podría ser la medición de un dispositivo de medición de monitorización y la sabiduría vendría a ser pues o bien los conocimientos de la patología de los mecanismos de la enfermedad o bien incluso guías clínicas que suponen la validación de conocimiento y de observaciones en diversos cohortes ¿verdad? bueno lo que nosotros llamamos medicina de precisión que es un poquito lo que intentaré profundizar en adelante va en esta misma línea y lo que llamamos por precisión nos referimos específicamente a poder ser más precisos a poder ser más integrativos es decir poder hacer a través de inteligencia artificial algo que como humanos a veces nos cuesta que es poder integrar múltiples fuentes de información de una manera consistente y luego poder proveer mayor insights mayor intuiciones esencialmente y poder promover decisiones que sean más que se anticipen un poco a la evolución de esa determinada patología y también que sean más robustos a cambios que pueden tener que ver con condiciones que no podemos controlar ya sea en el paciente o bien incluso en la información que tenemos incertidumbre que tenemos en la información entonces en esta era de lo que llamamos data science o data driven economy hay una tendencia que es a pensar que con esto ya no hace falta hacer más teoría porque toda la información ya nos dará todo lo que necesitamos la abundancia de datos y es un poco en el ámbito de la ciencia algo similar a lo que nos decían en la charla previa respecto del impacto que la inteligencia artificial puede tener la medicina positivo pero también según como negativo y en la ciencia es similar yo creo que es imposible que por el uso solamente de inteligencia artificial se vea obsoleto la necesidad del método científico ¿por qué? porque fundamentalmente los métodos que tenemos lo que se puede demostrar hay gente que ha hecho digamos predicciones de que en los próximos años lo que se ve la complejidad de la capacidad de cálculo que tenemos es como sabemos está guiada por la ley de Moore que es una ley exponencial que más o menos se duplica la capacidad de cálculo cada 18 meses pero los datos que estamos produciendo hoy en día en contextos digitalizados es también exponencial pero se dobla actualmente cada 12 meses y hay gente que predice que en un futuro no muy distante se va a durar cada 12 horas entonces si tenéis un poquito en cuenta dos exponenciales la que va con pendiente más rápida que en este caso es la verde pues rápidamente sobrepone cualquier capacidad de cálculo que tenemos pero es que la complejidad de un paciente en el sentido ya no solamente de una patología sino interacción entre distintas patologías y de la cantidad de variables que hay implicadas en estas se ha modelado con una progresión factorial que es muchísimo más rápido que cualquier exponencial que podamos imaginar esto lo que nos indica es que a no ser que incorporemos de alguna forma mecanismos y conocimiento y teoría e intuición humana podríamos decir dentro de estos sistemas la complejidad de dichos sistemas va a ser mucho mayor que la capacidad de datos que tenemos y mucho mayor aún que la capacidad de cálculo para procesar esos datos entonces existe toda una escuela dentro del ámbito de inteligencia artificial que habla de lo que se llama knowledge driven o knowledge informed machine learning o artificial intelligence que lo que intenta hacer es incorporar esa forma de conocimiento además de los datos y poder de alguna manera hacer una síntesis tanto de datos como de teoría en el caso por ejemplo de las técnicas fenomenológicas estamos limitados por la cantidad de datos que tenemos y también por la forma en que muestramos esos datos mientras que los modelos mecanísticos lo que nos limita es el conocimiento que tenemos y la capacidad de las teorías que tenemos en un momento determinado o sea ambas tienen pros y contras bien pues la medicina computacional en el fondo no es más que incorporar aspectos de medicina perdón de ingeniería de matemáticas y de informática dentro del ámbito de la medicina y poder desarrollar allá donde es posible ya nos explicaron en la charla previa pues las limitaciones que eso también puede tener pero allá donde es posible ser más objetivos y más cuantitativos y más precisos y para eso utilizar las ciencias que esto nos permite y hablaremos un poco de una técnica en concreta que son los ensayos clínicos en sélico que es una forma específica de abordar este este approach esta aproximación en el ámbito concreto de la regulación de dispositivos bien ¿qué son los ensayos clínicos? bueno vosotros conoceréis como médicos lo que son los ensayos clínicos randomizados pero ¿qué son los ensayos in silico? bueno llamamos in silico por contra de in vivo o in situ o in vitro a los estudios que están realizados en computadores fundamentalmente porque los computadores están mayoritariamente construidos de silicio ¿verdad? y en particular lo que nos vamos a ver es cómo utilizar estas técnicas en el ámbito de desarrollar productos médicos y en particular dispositivos con mayor precisión ¿por qué esto es importante? bueno porque existen estudios que demuestran que en un periodo de 10 años en un estudio de los Estados en los Estados Unidos se demostró que había del orden de 83.000 personas que murieron debido a mal funcionamiento de dispositivos médicos que tuvieron aprobación por FDA por ejemplo y otros agentes reguladores y más de uno 1,7 millones de personas que estuvieron digamos problemas serios de salud como consecuencia también del mal funcionamiento de estos dispositivos o sea que esto es un problema actualmente enorme y no voy a entrar en gran detalle pero existen muchas otras ramificaciones de este problema que tienen que ver también con el costo a nivel de la salud lo insostenible que se transforma en los sistemas sanitarios debido a esto el incremento de las regulaciones innecesarias también que aparecen y como esto no va a ser más que complicarse con las nuevas tecnologías que aparecen y sobre todo con tecnologías híbridas donde empiezan a combinarse inteligencia artificial dispositivos incluso química sustancias farmacológicas implicadas también por daros algunos datos por ejemplo en esta gráfica que veis aquí a la izquierda se ve en la primera curva y en la siguiente el crecimiento en los últimos 20 años de la demanda tanto de fármacos como de dispositivos y por otra parte lo que se ve es como y es una demanda del orden de unos 5 o 6% que es aproximadamente como el sector automotor para que os hagáis una idea y por otra parte como en el ámbito de las aprobaciones por organismos tipo FDA han estado completamente plan en los últimos 20 años es decir hay más demanda pero no suficiente salida de dispositivos regulados por las complicaciones que esto trae ¿qué más? esto también tiene muchísimas implicaciones adicionales y algunas de estas cosas que os voy a comentar pasan en Europa en particular pero pueden daros una orientación de por qué a nivel europeo también hay cambios uno es que el tiempo al mercado de este tipo de productos se incrementa de una manera exorbitante y con la agilización y rapidez con la que se proveen de nuevas tecnologías el peligro es que el resultado de estos ensayos clínicos que tenemos hoy sea cuando ya la tecnología de alguna manera se ha superado por alguna tecnología superior también una de las consecuencias que está habiendo es que estos ensayos clínicos son extremadamente costosos y se tienden a hacer en países donde la economía y la demanda de alguna manera lo permiten pero de la misma manera que se nos explicaba antes como por ejemplo muchos ensayos en fármacos están realizados más en hombres que en mujeres pues ya nos explico si hablamos de geografía en cuanto a dispositivos médicos que han estado demostrados en ciertas geografías como por ejemplo África o en ciertas partes de Asia en donde no es costo eficiente hacerlas y en donde a lo mejor la demografía de esos pacientes es completamente diferente de aquellos estudios de aquellos sitios donde se hicieron los estudios ¿cómo demostramos primero qué es una evidencia regulatoria una evidencia regulatoria es evidencia científica o sea que hablar de evidencia regulatoria y de evidencia científica es equivalente y hablamos en particular de seguridad y de eficacia de esos productos y actualmente lo que utilizamos son pues Bench un aparato testeos en laboratorios testeos en animales y testeos en humanos lo que nosotros proponemos hay un conjunto grande de personas que propone la importancia de desarrollar modelos computacionales que traten de replicar condiciones similares a humanos y en cierta manera simplificar mucho del proceso previo sobre todo porque hay cuando hay modelos avanzados a día de hoy de patologías pero también de los dispositivos mismos bien una idea que también quizás se aplica a algunas cosas que se comentaron en la charla previa de la inteligencia artificial es que todas estas técnicas que tenemos y también por ejemplo la evidencia que nos viene de modelos simílicos y de inteligencia artificial hay que entenderla que es un modelo de la realidad al final y es un modelo tanto como lo es un modelo los estudios randomizados o los estudios en animales o los estudios en laboratorios y por tanto ninguno de esos modelos ninguno de los cuatro pero son perfectos hay problemas con todos ellos lo que es importante es que cada uno nos aporta una perspectiva y lo que ciertamente todos entendemos es que no tendría sentido que si tenemos cuatro fuentes de información despreciáramos una de ellas cualesquiera a priori sino que lo que tenemos que hacer es un uso inteligente de cada una de estas fuentes y ver en cada circunstancia específica cuál es la más la más apropiada este tipo de técnicas de desarrollar modelos se utilizan en muchos otros sectores si por ejemplo pensáis en el ámbito automotriz difícilmente se desarrollan automóviles o incluso por ejemplo en el aerospacial aviones sin que hayan sido testeados de manera computacional en parte porque es imposible económicamente construir maquetas o prototipos reales de cada uno y lo que nos pasa que se demuestra en esta gráfica es que actualmente lo que hacemos en el ámbito de la medicina es parecido a esta curva azul vaso oscura punteada en donde desarrollamos pocos prototipos en animales y en fases tempranas y queremos muy rápidamente pasar a fases preclínicas y clínicas ¿qué pasa? como hemos desarrollado muy pocos prototipos iniciales en parte porque son costosos nos empezamos a encontrar la mayor parte de los problemas tarde en el proceso cuando ya estamos dañando animales o poniendo en riesgo a personas pero es que además cada uno de estos problemas que encontramos en esta fase resolverlos implica volver ir otra vez al principio del proceso y es carísimo cada error cuanto más tarde en el proceso es el número de errores que corregimos nos cuesta más lo que las técnicas en sílico proponen es utilizar métodos de inteligencia artificial y de modelado y simulación para desarrollar un espacio experimental computacional mucho mayor en fases tempranas de manera que detectemos de manera muy temprana problemas que podemos encontrarnos más tarde y que finalmente tendremos que hacer ensayos humanos de validación pero que la esperanza es que el número de errores que se van a encontrar en estas fases será menor porque los habremos detectado y descartado de manera más preliminar comentaba en otros sectores como en la aviación en la automotriz esto se utiliza y hay tendencias actuales y quizás algunos de vosotros habéis hablado del concepto de digital twins que es un poco esta idea de desarrollar modelos computacionales de una realidad física pues en este caso los digital twins se refiere a digital twins de sujetos humanos en los que introducimos estos dispositivos una de las áreas en las que por ejemplo yo trabajo es en aneurismas cerebrales y en dispositivos de embolización y si miráis en los últimos 30 años los dispositivos de este sector en este sector son esencialmente un puñado de alambres más o menos sofisticados pero tenemos todavía un 20% de complicación un 3% de mortalidad y por qué no podemos desarrollar modelos numéricos que nos permitan entender el comportamiento de esos dispositivos bien qué es lo que implica desarrollar un modelo en sílico un ensayo en sílico fundamentalmente tres ingredientes uno es desarrollar poblaciones virtuales y participantes virtuales esto muchas veces se hace basados en aplicar técnicas de inteligencia artificial a datos reales lo que llamamos en inglés real world evidence que es utilizar datos de poblaciones reales de pacientes hospitalizados o pacientes del sistema sanitario por contra de pacientes de ensayos prospectivos que se utilizan para desarrollar modelos numéricos que tienen esencialmente las mismas características de pacientes reales luego hay toda una parte que es de desarrollar examinaciones o mediciones sí examinaciones médicas virtuales o intervenciones virtuales para los cuales se utilizan modelos de los dispositivos o de las técnicas de imagen o de la intervención que sea y finalmente técnicas de hacer readouts virtuales también o outcomes virtuales que es utilizando modelos predictivos del tipo de inteligencia artificial que iréis escuchando a lo largo del día de hoy os quiero dar un ejemplo y con esto digamos concluiré para que también estas ideas os queden como atadas a un ejemplo específico esto es un estudio que publicamos hace un par de años en Nature Communications en una de las revistas de Nature y que recibió este año un premio también de una asociación que se dedica al estudio de técnicas de o sea métodos que permitan evitar el uso de animales a nivel experimental entonces para esto lo que utilizamos es un dispositivo comercial que se llama el Pipeline Endovascular Device y quiere decir que nosotros no hemos tenido ninguna implicación con la empresa sino que fue un estudio completamente independiente de ellos es un diversor de flujo es como un stent que tiene una malla muy ajustada de manera que el flujo no es fácil que vaya a través de él sino que más bien se redirecciona en el aneurisma como vemos aquí y tenemos una librería aquí os enseño solo una parte pero una librería de muchísimos aneurismas cerebrales que hemos derivado de angiografía rotacional y de TACS con contraste para los cuales hemos desarrollado modelos de un conjunto de pacientes bastante grande y lo que podemos hacer es a ver si lo puedo visualizar así más grande podemos para cada uno de estos modelos tridimensionales poner implícitamente un stent y modelar el flujo antes y después de la inserción de ese diversor de flujo y además podemos modelar la coagulación sanguínea podemos modelar la bioquímica de la coagulación y podemos luego desarrollar una métrica de éxito de esa intervención virtual que es la cantidad de flujo que antiguamente iba por el aneurisma que hemos quitado de la circulación fruto de por el diversor de flujo o sea un 64% significa que hemos eliminado que el 64% del flujo que iba al aneurisma vaya después de la intervención ¿de acuerdo? y esto lo podemos hacer sobre cada uno de estos pacientes y en principio sobre cientos de ellos pensar que ensayos clínicos de estos pacientes son del orden de 120 150 pacientes lo podemos hacer en cientos de ellos podemos también luego modelar la fisiología de cada uno de estos pacientes en particular podemos modelar por ejemplo el flujo sanguíneo y el ritmo cardíaco en este modelo aquí lo que veis es de unos modelos desarrollados sobre una población de 100 pacientes lo que es el flujo carotidio en la situación de ejercicio y en situación de descanso y lo que veis es la incertidumbre que tenemos que es esta banda digamos azul más claro en relación a la media de todos los pacientes que son similares entonces podemos hacer estudios que empiecen a incorporar la incertidumbre sobre el comportamiento el estilo de vida de ese paciente y en este caso lo que veis es el mismo aneurisma el mismo paciente pero en descanso y en ejercicio y ver como por ejemplo ese dispositivo también se comporta diferente y finalmente podemos poner evidentemente distintos dispositivos y comparar dispositivos entre sí entonces lo que es posible hacer es un estudio en donde para cada paciente virtual podemos hacer todas las distintas intervenciones y para cada una de ellas distintas condiciones fisiológicas y ver cuál es la respuesta de estos pacientes que es lo que estudiamos en este artículo para que os hagáis una idea de lo que eso implica a nivel de impacto que eso tiene este estudio es el estudio pivotal de este dispositivo el Pipeline Endovascular Device el trial se llama PUFS de Pipeline for Uncoilable or Failed Anerisms llevó 8 años desde el diseño hasta su publicación hubo 6 años de reclutamiento porque tenéis que hacer evidentemente seguimientos de pacientes hasta 5 años esto solo en 108 pacientes y esto probablemente costó entre 20 y 40 millones de libras con lo cual os imagináis porque no hay muchos de estos estudios y son fundamentalmente como podéis imaginar en Europa y en Estados Unidos las poblaciones este estudio la empresa que es Medtronic lo difumina o sea lo promueve como uno de los dispositivos más estudiados y hay 3 ensayos clínicos de los que vamos a hablar el PUFS que es el que acabo de explicar Premier que es uno para neurismas más pequeños y Aspire que es un fundamentalmente es un registro postmercado ¿verdad? si sumáis el número de pacientes de estos 3 estudios tenéis menos de 500 pacientes con lo que ese producto fue al mercado y se empezó a poner para que os hagáis una idea en el hospital en el que nosotros trabajamos ponen del orden de 100 de estos al año bueno pues nosotros lo que hicimos fue con el estudio este demostramos que podíamos en unos 3 meses reproducir al 5% de precisión el endpoint de eficacia de este estudio clínico y comparamos con estos 3 ensayos de los que teníamos ciertos datos ¿verdad? bien por entender un poquito dónde está la inteligencia artificial de todo esto porque aquí lo que he intentado es explicar para qué lo hacemos y cuál es el impacto de esto pero si os explico por ejemplo un workflow de procesar un paciente tenemos que acceder a bases de datos muy grandes en la zona de Manchester tenemos digitalizado todo lo que es el sistema de la región que son 3 millones y medio de pacientes evidentemente no todos tienen aneurismas pero con que el 1% la prevalencia es entre el 2 y el 6 con que el 1% de esos 3 millones y medio tengan la cantidad de aneurismas que hay potencialmente es enorme ¿verdad? y luego desarrollar a partir de las imágenes construir modelos tridimensionales de cada uno de estos modelos para esto necesitamos hacer procesos que se llaman de segmentación de registrado y de otras técnicas que comentaré en un momento luego hay que hacer mallas numéricas para resolver por elementos finitos la fluidodinámica de estos pacientes tenemos que poner también las condiciones de flujo la fisiología que esta lo tenemos de dispositivos vestibles y luego todo esto hay que ponerlo en unas máquinas de cálculo que lo que hacen es desarrollar simulaciones de fluido y simulaciones de la coagulación y a partir de aquí sacas una serie de parámetros igual que sacarías en un ensayo clínico habitual ¿verdad? esto es para que os hagáis un poquito más de estas técnicas tenemos que trabajar con modelos tridimensionales derivados a partir de imágenes 3D muy complejo porque a veces por ejemplo las arterias en estas imágenes con contraste puedes tener arterias que se solapan unas de ollas otras otras que empiezan a fallar por falta de suficiente contraste y nosotros necesitamos modelos tridimensionales detallados y además esto en grandes volúmenes de datos para lo cual las técnicas de deep learning por ejemplo solemos utilizar nos permiten hacer esto de manera eficiente luego no solamente segmentar la geometría tienes que extraer todo lo que serían los centros de las arterias detectar automáticamente los aneurismas detectar cuáles son las entradas y salidas de flujo para poder asignarles el flujo promedio y las variaciones que nos dan estos modelos de la fisiología ¿verdad? y esto es ni os he explicado cómo empezar a hacer toda la parte de los modelos de los dispositivos mismos y la implantación de los niños luego a veces hay cosas que para nosotros como humanos son súper simples o al menos con un mínimo entrenamiento que es que un radiólogo pues ve estas imágenes y ve pues que estás en polígono de Google y te sabe decir aproximadamente cuáles son las distintas ramificaciones y eso es importante porque en función de eso sabes cuál es el flujo esperado si esto lo queremos automatizar y computarizar necesitamos tener sistemas que nos permiten pasar de una imagen como esta a algo en donde por ejemplo cada color representa una determinada rama y asegurarnos de que no tengamos errores como en particular este caso y luego finalmente qué pasa que a veces nos gustaría poder no hacer ensayos virtuales con 100 pacientes iguales que podemos hacer los estudios randomizados queremos podernos hacer en estudios de cientos de pacientes y además idealmente no pacientes que hemos hecho ya un ensayo clínico porque como bien sabéis los ensayos clínicos siempre tienen un sesgo de selección para esto necesitamos tener acceso a estudios poblacionales como por ejemplo el Biobanco del Reino Unido qué pasa el Biobanco del Reino Unido son todas técnicas no invasivas por motivos de que son voluntarios y no hay entre ellas por ejemplo la geografía cerebral entonces lo que hemos desarrollado son técnicas que a partir de una imagen de contraste T1, T2 y de densidad de protones son capaces de sacar automáticamente a georamas aquí lo que lo que estáis viendo en esta imagen es un test de Turing que os puedo probar una de estas dos imágenes es la imagen real del paciente la otra es una imagen sintetizada del paciente solo teníamos T1, T2 pero no teníamos la angiografía y estamos prediciendo la angiografía de esos dos y os puedo asegurar que os tenéis que quedar un buen rato para poder detectar y ser idealmente radiólogos para detectar cuál es la buena pero por ser un poquito eficiente con el tiempo voy a moverme y esta es la sintética de las dos pues nosotros hemos desarrollado métodos que ahora podemos automáticamente sacar la geometría de la imagen sintetizada igual que la geometría de la imagen original y utilizar estas para hacer ensayos en estudios poblacionales que no se que los criterios de inclusión y exclusión no fueron tan selectivos como los de los ensayos clínicos de estos dispositivos y por tanto podemos ver a prescripciones o ampliaciones de prescripciones en áreas en donde hoy en día no sería ético por ejemplo desarrollar un ensayo clínico porque no había suficiente evidencia de beneficio a priori y sí que lo podemos hacer bien con esto quiero concluir que con algunas observaciones que los los métodos de inteligencia artificial van a tener un conjunto de posibles aplicaciones no sólo en el ámbito de decisión o de soporte a la decisión clínica sino también para los procesos digamos de diseño de desarrollo de regulación de generación de evidencia para la validación de productos médicos que se han desarrollado y que bueno nosotros estamos trabajando actualmente en el Reino Unido con reguladores y en Estados Unidos también con reguladores para ver cuál es el mejor posicionamiento de estas técnicas dentro de lo que sería el pathway habitual regulatorio es no solamente un tema técnico sino que también hay un tema cultural que un poquito salió en la charla previa de entender el rol de estas tecnologías y de no usarlas de manera ciega las tecnologías en sí no son ni buenas ni malas sino es el uso que hacemos de ellas y bueno y si alguno de vosotros tiene interés en este sector y quiere ponerse en contacto conmigo pues aquí también nos dejo el correo y me encantará pues seguir la conversación conmigo